Hoy también festejamos el Día del Ingeniero. En México, en el año 1974, el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno, Luis Echeverría Álvarez, Eugenio Méndez Docurro, promovió esta fecha. La ingeniería emplea los conocimientos y métodos científicos a la creación predominantemente de tecnologías de manera ágil, mejorando las limitaciones del tiempo, recursos, requisitos de seguridad, entre otros. La palabra ingeniero deriva de ingenio, pero a veces les... Ya se fue. Se les pasa de ingenio. Por cierto, saludos al ingeniero Fidel, al ingeniero Charlie, al ingeniero Revelo, que están aquí por algún lugar en la cabina, por aquí en el estudio. Vénganme a ayudar, perdón. Me tomo agüita, princesa. ¡Agua de chiles! Les estoy pidiendo, por el amor de Dios. ¡Tiene agua la señora, porque mira este ingeniero! No, bueno. ¡Ah, qué buen ingeniero! Las puertas Stairway to Heaven. Se inspiró en Led Zeppelin para hacer la escalera al cielo. La importancia de los ingenieros. ¡Qué hermoso! Mira nada más. Güey, te toques el lugar, qué mala onda. Está bien, si vas a ver a B7, yo sí pago un boleto. A menos que seas jirafa, llegas. Vista parcial y te lo cobran bien caro, además. Es, por ejemplo, está bien. Está padre. Bueno, está para aprovechar. Ajá, si tienes un piecito, pues ahí ya. Para poner plantitas. Ese está muy bien. Ándale. Ándale. Luego, ah, si tienes un brazote. Sí, si eres el insecto palo, alcanzas perfecto con su brazote. Está subliminal. Está con todo ropa que atravies por ahí, ¿no? No, bueno. Para las risas. A ver, ¿qué hay que... Pues que si tiene algún problema. Ah, no, bueno, pero a lo mejor se quita la tabla, ¿no? Ok, bye. No, pues está toda la tabla completa. Ándale. Qué padre. Pero eso qué, qué... Arriesgue el físico. Para poner plantitas sí sirve ese. Pues sí, tal vez es arte contemporáneo. Ándale, es una instalación. Instalación, instalación. Qué hermoso. Bueno, pues sí. Y abre para afuera. Tú que sabes que tiene un suaje la puerta también. Claro. Sí, 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 sí. Oye, es muy día de muchas cosas.